¿De qué se trata ese programa de intradomiciliarias? De que aquellas casas que están paralelas al tubo del agua, pero que no tienen servicio de agua, el Estado por primera vez se ocupe de conectarlas y adentro de la propia casa colocar los puntos de agua, sanitario, lavadero, etc. La plata que me dejaron da para 6 mil, de manera que estamos muy lejos de la cobertura. Avanzar sistemáticamente en intradomiciliarias el año entrante vale 175 mil millones de pesos. Anteriormente el gobierno no tenía la facultad para llevar agua al interior de las viviendas. Ahora, el Plan Nacional de Desarrollo contempla que la nación y los entes territoriales realicen inversiones para que la familia disfrute efectivamente del recurso. Este año el gobierno nacional ha destinado 30 mil millones de pesos que van a beneficiar a aproximadamente 6 mil familias en las ciudades de la costa colombiana principalmente. Va a ser un programa trabajado con Red Unidos y que va a tener en cuenta primordialmente aquella población que no tiene el acceso a servicios y cuyas condiciones al interior de la vivienda no son los adecuados. Es un programa que impacta no solo el tema de calidad de vida, sino también la salud de la población colombiana. Hemos hecho un proceso con Red Unidos muy importante de identificar unas ciudades, de mirar en esas ciudades unos barrios que tengan un porcentaje importante de población en Red Unidos e identificar las familias. Con estas familias identificadas estructuramos el proyecto e iniciamos la estructuración y la asignación de recursos.